Música Bien, como pueden ver, acabamos de admirar parte de lo que es la tradición, lo que es la cultura de Jutepec. Por medio de la devoción a lo que es su guía, por medio de la devoción a quien día con día se encarga de cuidar de sus destinos. Esta es la devoción de los maestros pirotécnicos hacia San Juan de Dios. En unos momentos más se hará el recibimiento por parte del mayordomo. Vamos con ellos ahorita mismo. Vamos. Música 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 Hola 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 What? ¡Gracias! 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 $800 23 de San Juan de Dios Continuamos